Esta noche conocemos las identidades de los oficiales involucrados en un tiroteo que dejó a un sospechoso muerto el lunes por la madrugada. Los oficiales son Charles Tanner, quien lleva seis años y medio con CCPD, Armando Cisneros, Remington Strickland y Gary Montelongo. Todos ellos llevan dos años y medio en la fuerza policial. Los oficiales abrieron fuego contra Robert Lee Canchola en un complejo de apartamentos luego de que lo exiso sacar un arma. Canchola era buscado por dispararle a tres personas en el negocio Rich's Billiards en la calle Weber. Este caso sigue bajo investigación.